Bienvenidos, esta es a Opinión de Todos los Días, en el que, como lo anunciamos el día de ayer, estamos muy bien acompañados, principalmente por tener a Rocio Ballín, de la Escuela Manos, Guitarra y Arte, que nos va a compartir sobre la agenda cultural que está generando, y por supuesto nos va a presentar su escuela, que está buenísima, tiene esta para los niños. Y también, en un 2x1 que tenemos anunciado, tenemos a Alex Traje a la Medida, que nos va a platicar algo muy importante sobre la imagen pública que tanta falta nos hace, por supuesto, y más que contentos porque por fin nos salimos de la rutina, y ya hoy no es político, por favor, hoy hay algo más divertido como música, arte y el buen vestir. Así que, ¡comenzamos! Rocío, bienvenida a Opinión. Muchísimas gracias por la invitación, un placer, la verdad, y felicidades por este esfuerzo, este programa, la verdad, cuando me hablaron de él, no me imaginé que fuera tan popular, y la verdad es que va creciendo mucho más, felicidades. Pues muchas gracias, Rocío, oye, y estamos que haciendo porque estamos muy contentos de la calidad de invitados, te voy a ser sincero, aquí hemos traído políticos, diputados, regidores, todo el mundo, pero no tan divertidos, lo mismo han hecho nuestros opinadores, pero no tan contentos de recibir a una persona que está dedicada a la música, y más del trabajo con los niños, o sea, algo que para nosotros es muy importante porque es un arte precioso, ¿no? Sí, definitivamente, fíjate que, pues este proyecto surge justamente de un sueño, que desde muy niños tuvimos, bueno, en este caso Sergio, mi hermano, es el que lo hizo posible. Sergio Ballín, el de Maná. Sergio Ballín, el de Maná, efectivamente. La verdad es que, pues, somos tres hermanos, los tres desde niños, desde chiquititos, empezamos dentro de la música, y por ejemplo, Fermi, otro hermano, y Sergio, tenían que salir fuera de Aguascalientes para poder tomar clases de guitarra, y tenían que ir a Morelia, tenían que ir a Guadalajara, a la Ciudad de México, y pues imagínate unos chavitos de 12, 13 años viajando solos y todo para poder aprender más, pues era algo complicado, y debido a eso, pues Sergio empezó a maquinar este sueño, que gracias a Dios lo pudo hacer realidad, y pues ahorita surgió Manos, abrimos nuestras puertas hace poquito más de un año, en el 7 de septiembre del 2018. Pues en su hecho. Y bueno, pues comenzamos con este proyecto, originalmente iba a estar enfocado únicamente a guitarra, pero después vimos, bueno, nos empezaron a pedir, oye, no, pero ¿por qué no ponen bajo? ¿y por qué no ponen batería? Y así, ¿no? Entonces, este, pues ahorita nos hemos expandido un poquito más, pero nos especializamos en guitarra. Padrísimo, entonces, a ver, ¿por qué es tan importante la música? O sea, esa es una pregunta que le hago a los artistas, o sea, ¿por qué tiene que ser tan importante la música en el caso para los niños, por ejemplo? Pues mira, para los niños y para todas las edades, ¿no? Yo creo que todo el ser humano necesita tener una forma de expresión, y qué mejor que a través del arte, ¿no? Puede ser pintura, puede ser escultura, puede ser algo, la música en este caso, literatura, algo que haga salir quién es esa persona realmente, quién es dentro de su alma, que haga salir sus emociones, sus sentimientos más puros. Y pues la música, una ventaja que tiene es que maneja un idioma universal, ¿no? No importa que sea de un país extraño, o que hables un idioma que nadie entiende, pero si te ponen una partitura y lo puedes compartir en el momento, en el instante con otra persona, puedes sacar todas las emociones que tienes, tanto alegría, como tristeza, como lo que quieras, ¿no? Es una forma de expresión muy pura, que lo mágico que yo le veo a la música es que toca el alma de las personas, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor, si vemos una pintura, pues es un poco más difícil de comprender, ¿no? A algunos les parecerá, ah, pues sí, está bonita, y otros, no, pues está fea, o lo que sea, ¿no? Pero la música es uno de esos artes que lo sientes, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Te toca así el alma y por eso, además de que, bueno, en procesos ya cognitivos, los razonamientos matemáticos. ¿Qué solo tienes en tu escuela? Sí, bueno, la música, el hecho de leer, de aprender, por ejemplo, a leer una partitura, la cuestión de los ritmos, de las armonías, todo eso les ayuda, si lo comienzan a estudiar desde muy pequeños, les puede ayudar muchísimo a desarrollarse en el ambiente escolar. Pero déjame decirte, también, por ejemplo, en la escuela no nada más nos enfocamos a niños, tenemos clases para adolescentes, adultos, de hecho tenemos un grupo padrísimo, que es el Club de Guitarra para Chavos de Edad Avanzada, que es para personas de 50 años en adelante, y está padrísimo porque son personas que todas su vida han tenido ese sueño de tocar, y por trabajo, por familia, por lo que quieras, no lo habían logrado realizar, y ahorita dicen, pues ya tengo el tiempo, ya a lo mejor algunos ya están jubilados, otros ya tienen sus hijos grandes, ya tienen, se pueden dar ese regalo, ¿no? Entonces, abarcamos desde, edades desde los 5 años, son los más pequeñitos que recibimos, que en el grupo de Manos Kids, le llamamos desde 5 a 8 años, luego está Manos Junior, que es de 9 a 11 años, y luego ya los programas regulares de 11 en adelante. A ver, Racio, entonces, este proyecto empieza como un sueño, efectivamente, de tener en Aguascalientes una escuela dedicada 100% a la música. Sí, y sobre todo destacar en la guitarra, y pues el proyecto a un mediano plazo es ser un ícono, no nada más en México, sino a nivel Latinoamérica, que de aquí surjan guitarristas y músicos reconocidos, y que identifiquen Aguascalientes como un lugar donde se producen buenos músicos, porque de hecho, así es, hay excelentes músicos aquí en Aguascalientes, y bueno, pues la idea de Manos es que ya no tengan que salir a estudiar a otro lado, sino que se puedan preparar aquí mismo, ¿no? Me encanta, bueno, primero porque, bueno, si hay escuelas de música en Aguascalientes, no está la Manuela M. Ponce, ¿no? Sí, la Casa de la Cultura. Pero saber que hay una empresa que está empezando a hacer como un buen trabajo para que se proyecte a otros estados, otros países, eso es una chulada, ¿eh? Robioso de Aguascalientes. Pues mira, se hizo un gran esfuerzo, yo la verdad le aplaudo y le agradezco mucho a Sergio que haya hecho eso por nosotros, porque también hablo por mí, y por toda la gente, por todos los músicos de aquí de Aguascalientes. Hemos traído, por ejemplo, masterclases de músicos muy reconocidos a nivel mundial. Estuvo con nosotros Janet Guizdala, es un bajista reconocido internacionalmente, de una clínica. El maestro Rodrigo Neftalí, que es director del Conservatorio de las Rosas, de la carrera de guitarra clásica. Él es amigo nuestro, él tocó con nosotros, de hecho, cuando teníamos nuestra banda, que estábamos más chavos. Entonces, ¿tú tenías una banda también? Claro, teníamos nuestra banda, se llamaba Wando. ¡Oh, buena onda! Y, de hecho, cuando Sergio lo invitan con Maná, entra Rodrigo Neftalí a tocar con nosotros. ¿Lo reempezaron inmediatamente? ¡Claro, sí! ¡Ah, no! No, la verdad es que fue algo muy complicado, sobre todo porque teníamos nuestra propia música, hacíamos música original. ¡Ural! Entonces, este... Y, bueno, también tocábamos covers, ¿verdad? Obviamente. Pero, este... Es muy padre ahora, ya que estamos en una edad adulta y que nos encontramos con los amigos de antaño, que los ves, por ejemplo, nuestro baterista también, Emilio García, que le mandó un saludo, si nos está viendo. Este... Él actualmente toca con el Buki. Lleva muchos años con el Buki. Julito Díaz, Julio Díaz, en paz descanse. Él, bueno, él estuvo con nosotros también en Wando, y él estuvo con Santa Sabina muchos años, muchísimos años, este... Tocando también con Timbirich y todo. Entonces, ahorita... O sea, ¿cuándo es una bandota? ¿O era una bandota? Era una bandota, sí. ¡No, no, claro! ¿Tú cantabas? Yo era la vocalista. ¡Órale! Así es que, pues, la verdad es que conocimos la música desde muy chiquitos y es por eso que queremos... Pues ahora sí que expandir lo que hemos vivido y facilitar un poco el camino, ¿no? Con la experiencia que hemos tenido y con lo que lo hemos sufrido en algunos casos. Porque sí lo comentan, ¿no? Supongo que los chavos que se están involucrando que sí quieren dedicarse al 100% a la música, pues los ven ustedes que tienen experiencia en el tema y pueden hacer preguntas que no se lo harían a cualquier profe, ¿no? Sí. Como, oye, ¿sí vale la pena que me dedique al 100% a la música? Ese tipo de cosas. Claro. Sí, de hecho, fíjate que en manos estamos haciendo un esfuerzo muy grande por tener a los mejores maestros tanto de aquí de Aguascalientes y por traer también músicos reconocidos y destacados. Por ejemplo, aquí hay un... Bueno, todos los maestros que tenemos la verdad es que estamos muy contentos. Por ejemplo, Juan José Lozoya tiene una trayectoria impresionante aquí en Aguascalientes. Está con nosotros Gabriel Duarte, que también es un músico excelente. Sergio Duarte, su hermano. Abner, Merina, un cantante impresionante. Lina López también, rockera como yo. Ay, cantante también, Juan Carlos Ayala. Que de hecho, Juan Carlos, por ejemplo, él tiene mucha experiencia con niños. Él es el encargado de los niños. Y los quiero invitar porque va a haber un concierto didáctico ahí en la escuela. Estamos ubicados en la Avenida Alameda, 405, casi esquina con Gómez Morín. Tenemos un auditorio, tenemos nuestro propio auditorio. Hasta auditorio. Ajá. Y una terraza también padrísima que yo los invito a que vayan y conozcan la escuela. Es una escuela en toda forma. Y bueno, en el auditorio, mensualmente estamos haciendo actividades para nuestros alumnos y también para abiertas al público en general. En este caso, el día 5 de febrero se va a hacer un concierto didáctico que lo preparó el maestro Juan Carlos Ayala. Pero está muy padre porque estamos haciendo mancuernas. Por ejemplo, él da clases también en un colegio muy reconocido aquí que se llama Entorno. Y él arma orquestas con los niños del colegio. En este caso, va a traer a los niños aquí a manos para que los alumnos de manos vean cómo arman una orquesta. Los niños, cómo se arma la orquestación y todo eso. Está padrísimo. Está súper interesante. Y obviamente, en los conciertos didácticos no es nada más que llegues y te sientes a escuchar, sino que te explican cómo se hace, por qué se hace. El público interactúa muchísimo. Entonces, van muchos niños a este tipo de conciertos y preguntan cosas padrísimas. Entonces, se aprende mucho. Y es en todos los niveles también. O sea, no nada más con niños. Oye, entonces, ¿las fechas? ¿Cuándo va a ser este...? Este concierto va a ser el 5 de febrero. ¿5 de febrero? Ajá, el 5 de febrero. Y luego, el día 7, tenemos también la presentación de Pie Grande. No sé si los conozcan. ¿Por supuesto que nos vemos en Pie Grande? Bueno, pues van a estar ahí también haciendo un concierto que tocan padrísimo. Alan Velasco también le mando un saludo bien grande. Él colabora también. ¿Colabora con ustedes? Sí, colabora con nosotros en varios proyectos. Y bueno, mes con mes estamos abriendo diferentes conciertos, masterclases, talleres. Hay un maestro que viene desde Guadalajara que lo quiero también y quiero invitar a todos los músicos. Se llama Eric Kasten. Él toca con varios proyectos. El Psycho Circus, los Outsiders, los Smoke Rings. Buen onda. Y él es maestro de nosotros. Él viene desde Guadalajara. Y ahorita estamos comenzando la primera semana de febrero. Va a comenzar con un taller de Jazz Manoush para guitarra. Padrísimo para todos los guitarristas ya experimentados ya más profesionales que quieran aprender Jazz Manoush. También vamos a comenzar con un taller de improvisación abierto para todos los músicos que quieran ir. No nada más exclusivo para los alumnos. Que obviamente a nuestros alumnos los chequeamos más. Oye, Lucio, la verdad es que ya nos emocionaste. Pues vayan, yo los invito. Y no quiero que creas que aquí en la opinión somos medio gorrones. No, no. Pero queremos ver si tienes alguna promoción. Claro. Es un regalo, no tanto una promoción. A ver, platícame. Jesús Alonso, no te puedes inscribir, ¿eh? Sí, no sé darle. Ah, no te creo. No, pues mira, lo que pasa es que para nosotros es muy importante que crezca la música en Aguascalientes, que se crezcan los guitarristas. Y bueno, pues queremos ofrecer por parte de manos, traigo cinco becas, con el 50% para cualquiera para cualquiera de los programas que manejamos en guitarra clásica. Es para guitarra clásica, entonces los que quieran aprender. Tenemos una maestra increíble, que aparte es súper buenísima onda, Tania, Tania Gallegos, que recién desempacada de Veracruz, de Jalapa. Y este, entonces, pues bueno, la base para poder tocar cualquier ritmo, lo que sea, pues es la música clásica, la guitarra clásica. Entonces, pues nos gustaría aportar eso, ¿no? Son cinco becas del 50% para cualquiera de los programas de guitarra clásica. Oye, pero a ver, que no sea tan fácil, ¿estás de acuerdo? Es como usted, apreciable, opinador, pero está padrísima esta escuela, o sea, usted va a trabajar o ensayar y practicar con gente realmente muy preparada, tener música. Pero pone un reto, ¿no? ¿Un reto? ¿Qué ponemos? A ver, pone un reto, a ver, ¿qué dice usted la opinadora? Ponemos un reto, ¿no? A ver. Fíjate que hay mucha gente, nosotros tenemos programa de guitarra eléctrica, acústica y clásica. Lo manejamos como acústica porque es este, como, como contemporánea, ¿no? Pero mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre guitarra acústica? O sea, es lo mismo, guitarra acústica y guitarra clásica, o guitarra contemporánea y guitarra clásica. Entonces, ¿qué te parece si a los que ven la diferencia entre guitarra acústica y clásica, sobre todo, hablando del género, no en sí del instrumento como tal, ¿no? Pero, pero este, ¿de qué se maneja la guitarra acústica y qué se maneja en la guitarra clásica? Acústica me refiero a popular, ¿sí? Porque luego me van a regañar los músicos de que, ¡ah! Bueno, estábamos el reto. Entonces, quiere decir que aquellos opinadores que estén en este momento viendo este espacio, que contesten esta pregunta, contesten esa pregunta, manos, les va a dar el 50% de beca. Para guitarra clásica. Oye, y por cierto, en lo que se animan tenemos gente que nos está escribiendo. ¡Ay, padrísimo! Dice Graciela Cervera Navarro. Ah, ¿cómo no? Excelente escuela, ahí está mi hijo. Sí, uy, su hijo, la verdad, uno de los mejores músicos y está súper chavito. Él era rockero, o sea, él llegó, así, yo quiero aprender así heavy metalero y todo el rollo. De repente se topa con Eric Casten, que es todo jazz, todo así, y le abre un horizonte que ahora dice ¡guau! ¿no? Entonces, la verdad es que se van abriendo los caminos, se van abriendo las mentes. Yo era jazzista. Le encanta el jazz, pero obviamente no deja el rock, ¿verdad? No, no se puede dejar. Pero ya toca el jazz. ¡Órale! Muy bueno el chavo, muy bueno. Bueno, dice Juan Antonio B, saludo Rocío, atentamente Toño Vela. ¡Ay, Toño Vela, muchas gracias! Un saludo, amigo. Te estamos esperando, ¿eh? A tus clases de guitarra. Ah, él es músico profesional. Pues él quiere, ¿desde cuándo? ¿desde cuándo que dijo? Juan, no seas gacho. A ver, Judea Trujillo, dice yo, pues sí, yo, contesta. Ah, bueno, nomás contéstenos y va, y vas, vas. Oye, dice Gabriel Ramírez Pasillas, que cante, que cante. Ay, Gabriel, vas a ver. Así es el gato, ¿eh? Sí, que corra, que corra, a ver, es el corredor por eso. Y toca la batería. Sí, también, aparte, excelente música. Yo no sé en qué momento lo perdimos de la música, pero hay que recuperarlo. Por favor, insístele, Gabriel, si estás viendo esto, que ya vimos que sí, por favor, regresa la batería, mano, ensélo. Sí, armemos una banda. Sí, bueno, pues Armando Flores Gutiérrez dice guitarra clásica, luego Mario Alberto Pérez López lo está viendo. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien, pues es bien sencillo, la verdad, o sea, la pregunta que hicimos es muy sencilla. Y ahí en manos, ahora sí que tenemos los brazos abiertos para todos. Enseñamos, tengo guitarra, bajo, batería, canto, por lo pronto. Y este, y también tenemos una promoción para los que no quieran estudiar guitarra clásica o algo así. De que si, si se inscriben, ahorita va a ser para, para el mes de, de febrero, mes del amor y una amistad. Ah, claro. Pues sí, y hay que empezar. Este, si tú llevas, por ejemplo, a, no sé, tu esposa, o a tu hijo, o a un amigo, o a Jesús Alonso, que, amigo, ven, te vamos a estudiar guitarra. Bueno, pues a ti se te va a ofrecer un 50% de descuento en la primera mensualidad. ¿Cómo crees? Sí, para que se animen a ir así en pareja, ¿no? O el regalo nos ha pasado bien padre, que llega la esposa. Se valen bandas, por ejemplo, una banda que diga, oye, pues, sí, de hecho, claro, de hecho, fíjate que tenemos un proyecto padrísimo que es un coaching para bandas, para proyectos, claro, y es un productor, es como una preproducción que le hacemos a los grupos, es un productor que está enfocado en el proyecto de los chavos, que se dedica a pulir exactamente lo que necesiten de armonía, de ejecución, de imagen, de desarrollo escénico, etcétera, y al final del proyecto, ese duraba más o menos tres meses, al final hacen un concierto en vivo, en el auditorio, se graba el audio, y eso lo pueden usar como un demo para su banda, entonces, está padrísimo. Y además con becas, bueno, entonces siguen escribiendo, piden una, dice, fíjate, Judea Trujillo dice, becas para iniciación musical Kits. Para manos Kits, fíjate que ahorita están un poquito saturados, y hay lugares. Pero, esperemos un poquito antes de la beca, que ya tenemos bien. un poquito, pero sí, sí, dice, Kukis López, saludos, excelente escuela, me gusta. Ah, muchísimas gracias. Aldo Martínez Esparza, la mejor escuela del mundo, saludos. Hijo mío, gracias, es que es nuestro alumno, también. Judea Trujillo está insistiendo mucho, y ya cortó la trivia. Ah, perfecto, Judea Trujillo, perfecto. Ah, no lo puedes decir, porque si no ya, perfecto, ahorita te anotamos, y este, ahorita doy el teléfono, o si puedes ir mañana, mañana es sábado, Sí, mañana. que les comparta los datos. exactamente, o si puedes mandar tu teléfono, Judea, por favor aquí al, sí, por mensaje, por inbox, y que le dé like a la página, y este, y ya por ahí nos contactamos contigo, pero ya, ya está, entonces, ya está tu meta. Pero ya tenemos la primera, ve que a la noche, Rosario, agradecemos mucho tu tiempo que nos hayas acompañado, al contrario, que nos hayas dado este espacio relax de música, por favor. Ah, habría que cantar, porque te relajes más. No, bueno, te voy a decir sincero, a mí me encanta el death metal, o sea, es rarísimo, sí, claro, pero nunca, pero no tienes finta de death metalero. No, claro que no, no, yo soñaba en serio ser un death metalero famoso, pero algo me pasó en el camino, entonces, no sé. Está bien, Quizá yo sea como esas personas mayores, que vaya a tu escuela, ya en una edad avanzada, decir, la verdad es que yo siempre soñé con ser el vocalista de Cannibal Corpse. ¡Órale, guau! Pero mientras eso no sucede, Rosario, estaremos muy contentos de que existan proyectos como el tuyo. Gracias. qué bueno que seas de Aguascalientes, qué bueno que de Aguascalientes está surgiendo todo eso, y que fomenten, pues, las composiciones y con tu experiencia y todo, pues, y hablar, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y ahí los esperamos, en manos los esperamos a todos, ahí en Avenida Alameda, 405, casi esquina con Gómez Morín. Página en internet. Sí, www.manos.guitarra.yarte, o en Facebook igual, Manos.guitarra.yarte, o en Instagram igual, Manos.guitarra.yarte, y el teléfono, déjenme ver si me acuerdo bien, 449-352-1942. Es para que nos puedan mandar whats, y el fijo es 473-1162. Un favor, si nos hacen favor, bueno, quien esté en las redes sociales de la escuela, que en el área de comentarios, nos pongan los datos, ¿cómo es? Sí, 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 si nos hacen favor, claro, claro. Entonces, que ahí escriban la dirección, el teléfono, y Rocío, te agradecemos muchísimo. Hombre, gracias a ti. Tienes mucho que contestar de mensajes, tienes muchos fans. Ave María purísima, besos a todos, gracias. Un saludo, Ricardo González, en fin. Un beso. Pues, Rocío, muchas gracias, y a usted, lo invitamos a que nos acompañe, en esta segunda etapa, del Aopiniento de los Viernes, ahora con Alejandro, Alex, el traje a su medida. Entonces, ya saben, está en manos, tienen un gran calendario, un muy bonito proyecto, puro profesional, expertos, y pues, sin duda alguna, aquí los estarán buscando próximamente. Y quedan cuatro becas, Así que... Todavía, todavía tienen un tiempo. ¡Apúrense! Así que, ¡regresamos! A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Nuestra apariencia no nos define. Por eso, defendemos que las personas no sean discriminadas por cómo se ven o qué prefieren. Que nunca se les niegue una oportunidad por su aspecto y que todos convivamos sin ponernos etiquetas. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH 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 Por ejemplo yo no me imagino Digo usando moñito Creo que no me sentiría muy cómodo así como moñito Pero hay gente que les va bastante bien Mira lo que pasa que en cuestión de Hay normas de etiqueta Entonces los moños no son para todos Existen lo que vienen siendo siete estilos Siete estilos universales Los moños pueden ser para una persona Tanto como creativa Como para una persona romántica Depende del contexto que tú lo uses No a todos nos va yo veo que tú eres una persona un poquito más natural entonces como que eso de tener algo aquí en el cuello como que eso te limita pero psicológicamente que estás como que hasta arriba al ser una persona natural tú necesitas desenvolverte más, estar más atento a lo que haces, o sea estar jovial entonces se puede pero creo que para lo que estás realizando en este momento no sería ideal, por eso es importante conocer cuál es nuestro estilo y qué es lo que nos favorece, volvemos no hay que dejarnos guiar por lo que otras personas hacen oye, a ver, entonces muchos piensan yo honestamente, y creo que usted apreciarle a opinador, no lo piensas que cualquiera puede ser un asesor de imagen, yo creo que para eso y muchos lo creemos, tiene que haber una preparación por ejemplo, tú ¿cuánto tiempo llevas preparado en esto? mira, nosotros estamos capacitados gracias a la Universidad del Valle Continental existen varias escuelas para llevar esta labor yo tengo en el medio más de un año que yo me gradué gracias al rector de esta universidad y a Mónica Bravo de la página Personal Chopper espero no aventar un gol pero pues me estás preguntando fueron mis mentores y pues grandes amigos tengo un año y para esto es algo que se tiene que aprender todos los días no es algo que simplemente pues tú ya lees un blog o simplemente lees una revista de moda no, para esto se lleva una preparación y para sobre todo pues acercarte a las personas ideales si ustedes quieren conocer un poquito más de lo que viene siendo esta profesión los invito a que chequen la página del Valle Continental o busquen alguna certificación ya se hace con Hildeberto Martínez o con Mónica Bravo que es director de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen entonces lo más ideal es que siempre busquen a personas que están capacitadas para que les lleven esto y no se dejen engañar no estoy en contra de los blogueros ojo pero es muy importante de que si ustedes van a poner su dinero y su fe sea con alguien que sepa hacer su trabajo porque si es cierto a ver por ejemplo creo que fue una modista muy famosa no recuerdo el nombre ahora que dijo que los influencers son realmente unos payasos que porque ella lleva mucho tiempo no me acuerdo quien fue una modista muy famosa digo este que dice efectivamente los influencers solamente hacen una influencia pero para saber de la imagen de moda y demás es una trayectoria es una formación académica de experiencia mira aquí estamos hablando por ejemplo de los influencers volvemos o sea esa imagen a qué público vas dirigido o sea qué quieres transmitir no es que esté ni mal ni bien estamos hablando solamente en supuestos de una persona que está haciendo un juicio de valor un juicio de valor no nos dice absolutamente nada puede ser una envidia probablemente igual si no le checas porque no es su target hay que primero hay que hablar de qué tipo de influencer vamos y a qué persona estamos dirigidos para decir que estamos haciendo las cosas mal si ahora estamos con la moda milenial pues buscan algo más relajado y todo algo que no sea tan serio así como pues a opinión ¿por qué? porque les da esa libertad de expresión entonces antes de hacer un prejuicio debemos checar la esencia de la persona y cuál es su público objetivo y si lo está logrando tiene una imagen un caso muy conocido por ejemplo es Alejandra Guzmán a todos no les gusta que es una desfachatada pero es su mujer esa mujer así es es congruente con lo que hace y con su profesión entonces antes de decir que una persona tiene buena o mala imagen tenemos que ver que esa imagen esté impactando en lo que esa persona hace día a día padrísimo Alex ¿en dónde te puede localizar la gente que quiera asesoría que quiera acercarse más a este tema? ok bueno nosotros los invitamos a que primeramente si ustedes quieren conocer un poquito más que conozcan su estilo como lo comenté hace rato pueden buscarnos en internet nomás pónganle www.testdestilo.com y ahí van a tener un test de estilo gratuito y van a tener una asesoría simplemente las personas del día de hoy que hayan visto a opinión les va a llegar lo que viene siendo un manual para que descubran qué estilo tienen más que nada las mujeres cómo explotarlo en su día a día y sean ellas y todavía se les va a regalar lo que viene siendo una asesoría personal uno a uno conmigo ya se hace personalmente o vía teleconferencia para que podamos abordar hacia dónde quieren llevar esa imagen y no se dejen llevar por lo que dicen a alguien más y proyecten lo que quieran proyectar ¿cómo crees? entonces tienen que meterse a www.testdeimagen.com y se van a llevar una asesoría sí primeramente el primer paso es conocer su estilo volvemos porque un estilo sin fondo ¿y tú se las darías? sí o sea mira eso funciona automáticamente el test se hace automático al final se les pide un correo para hacerles llegar obviamente pues su manual para que conozcan y lo tengan ahí a la mano pero aparte de eso les quiero comentar como ahorita estábamos hablando de los influencers no tenemos un estilo tenemos dos y hay personas que tienen más entonces la asesoría es para ver cómo los podemos ayudar a explotar esa imagen que quieren lograr y esa sin ningún costo el mismo el mismo documento que les va a llegar y la misma página les va a decir qué tienen que hacer pero es totalmente gratuito no tiene costo simplemente es en agradecimiento al público de opinión y a ustedes qué buena onda oye pues muchas gracias Alex de verdad es un honor y además porque te hemos visto bueno en distintos lugares trabajando y dando asesoría de imagen entonces dijimos tenemos que invitarlo muchísimas gracias a mí al contrario bueno entonces consejos prácticos así muy rápidos que nos puedas dar para una persona común que a ver yo quiero cambiar mi imagen quiero verlo bien quiero sentirme bien ok este consejos prácticos así sin adentrarnos agarren la ropa que tengan y antes de decirse si se ven bien es cómo se sienten si en la mañana van al trabajo de una forma o otra vayan experimentando con lo que ya tienen y vean qué es lo que los empodera a ustedes no vayan pensando en qué es lo que me va a decir alguien más consejos básicos hacerse estas preguntas primeramente quién soy y a través de ese quién soy buscar la ropa y bueno ya sabemos quién soy cómo soy qué quiero proyectar con eso que soy a través de mi imagen ya contestando esas preguntas es ¿con quién voy? porque también es muy importante Aníbal por ejemplo si vamos con nada digamos vamos muy formales no sé con una persona que es ganadera que le gusta andar con camisa cuadros y todo probablemente esa comunicación no se va a dar entonces hay que saber muy bien con quién vamos y a dónde vamos si eso cualquier persona lo puede hacer y por último simplemente cómo me siento si todo eso hace fin vamos por buen camino creo que haciéndose esas preguntas el día a día independientemente de que tengan un profesional o no los van a ayudar a proyectar una mejor imagen de sí mismos Padrísimo Alex de verdad muchas gracias queremos invitarte a que nos sigas acompañando aquí a opinión para nosotros es un tema no lo conocemos pero reconocemos a los expertos y entonces es un momento que nos sigas acompañando porque ¿sabes que estaría padrísimo? digo no quiero comprometerte que al aire ya lo está haciendo va a quedar entre nosotros no sale editorio y la opinión de la opinadora estaría padrísimo que pusiéramos imágenes y las analizaras o sea como personas así que como una crítica de estilo pero solo son ideas adelante yo estoy estoy dispuesto a ayudar si les puedo ofrecer valor para que esto se dé a conocer con todo gusto para ti tu auditorio soy materia disponible vemos que podemos hacer padrísimo entonces un favor repítenos en donde te puede localizar la gente bueno primeramente es www.test de estilo.com ahorita es el test para las mujeres no se me desesperen hombres que ya está a la vuelta de la esquina porque hay más hombres que quieren un cambio de imagen claro que sí sin embargo cualquier persona a través de esa página al terminar el test solamente póngale que fuera un hombre y yo les mando la información para hombre cuando esté disponible no es una exclusión simplemente es por el cambio tan dramático que se ha venido dando entonces estamos aterrizando todo y preferimos dar un servicio de calidad y que pues la persona sirve la información que le sirve porque de nada me sirve decirles que si los voy a hacer y les voy a entregar una basura pues digo eso ya está hablando de mal de mí www.testdestilo.com y en mi red social que tengo facebook personal que es Alex Arteaga ahí me pueden encontrar más adelante ya cuando estemos aquí platicando con Aníbal y si es de su interés les haré llegar más enlaces en los cuales pueden encontrar información que puede ser de mucho valor para ustedes pues nos encanta y nos va a gustar más que estés con nosotros mandando los contenidos y demás aquí en tu queridísima opinión mano y como siempre te agradezco mucho al contrario Aníbal muchísimas gracias muchas gracias y queremos agradecer y queremos agradecer también a usted apreciable opinador su valioso tiempo que nos acompañó ya ve mire se llevó una beca en la escuela manos que está padrísimo lo que puede tener y además una asesoría y un manual de imagen entonces ven acompáñenos le agradecemos mucho su valioso tiempo y por supuesto le decimos y recordamos le damos hasta al cansancio que toda la información es válida y entre más opiniones tengamos nos va a ayudar por supuesto a ser una ciudad más crítica más democrática y tener mayores herramientas para ser una población mucho más informada eso es todo por hoy queremos agradecer su valioso tiempo al staff Jesús Alonso que andas por ahí y su ejército de minions que están día a día trabajando al pie de lucha siempre con el queridísimo Jesús Alonso estrenando consola y anunciándoles que que vas a hacer el 14 de febrero pues yo creo que es el día que reflejamos nuestro amor pues yo creo que estar con mi familia bueno pues si quieres estar de tu familia vamos a tener una mega parranda 14 de febrero DJ en vivo vamos a tener un parrandón porque aquí nos tomamos el día de la muerte muy en serio y tenemos una cosa muy padre pues bienvenido aquí los esperamos ya saben las cervezas y los tragos corren por cuenta de Aníbal vivo porque ya nos comprometió Jesús Alonso es el que va a invitar muy bien ya el que anda con los minions perfecto entonces ya saben este Jesús Alonso para cualquier cosa que necesiten y quejas el 12 de febrero o el 14 bueno entonces obviamente decirle que el próximo lunes seguimos presentando a usted más información relevante para el debate público y no nos queda otra más que decirle que el lunes tenemos una cinta que no acaliese que no hay Gracias por ver el video.